Hola amigos, yo soy Moís, sean bienvenidos a mi canal, Coatepec, Puebla y Plantas Exóticas. Amigos, estoy súper emocionado porque tengo una invitación para ustedes. Es algo magnífico lo que se viene, aparte de sus fechas del 21 al 31 de marzo. Tenemos que irnos a Coatepec, así es Coatepec, Pueblo Mágico, la capital de las Orquídeas, amigos. Y es porque viene el Festival Internacional de la Orquídea y el día de hoy estamos en Puebla porque el director y el creador de todo esto, Óscar Esfino, pues vino a hacer rueda de prensa. Pero amigos, no nada más es eso, sino que queremos compartirles el día de hoy un poco de lo mucho que habrá en Coatepec, capital de las Orquídeas, recuerden, del 21 al 31 de marzo. Óscar, cuéntanos qué vamos a encontrar por allá. Estamos muy contentos de estar en Puebla y decirle a la gente de Puebla que quiera ir al Festival Internacional de la Orquídea del 21 al 31 de marzo, que ADO los va a llevar directamente desde Puebla, desde la Capu, hasta Coatepec, hasta la terminal del ADO. Porque además les quiero decir que la terminal del ADO de Coatepec está junto a donde se hace el Festival. Así es que más cómodo no se puede. Toda la gente que quiera animarse a ir al Festival puede irse a través de ADO. Es parte de lo que hoy venimos a decirle a la gente de Puebla de que visiten el evento de Orquídeas más grande de México. Amigos, más de 40 mil plantas en venta, más de 100 expositores. Esto va a estar sensacional. Y este año, este evento está dirigido a los polinizadores. Y tenemos a un invitado de lujo. A un invitado de lujo. Voy a dejar que se presente Ines Divo, que él hace fotografía de colibrís. Muy buenos días a todos ustedes. Rafael Ruiz, para servirles. Efectivamente, me he dedicado en los últimos 15 años a fotografiar aves. Especialmente colibrís, ahora estamos presentando. Y es uno de los 100 atractivos que va a haber en la feria, precisamente. Porque vamos a estar llenos de colorido, llenos de mil actividades que ustedes van a poder disfrutar. Y precisamente por ser los polinizadores un tema de este festival, vamos a presentar muchas de las 60 especies que tenemos de colibrís, fotografiadas tanto en México, de Perú y de Colombia. Están ustedes invitados porque va a haber artesanías, va a haber cosas para niños, para adultos, charlas, conferencias, en fin. Toda una gran fiesta alrededor de las orquídeas que es organizada por este gran festival de orquídeas en Coatepec, Veracruz. Del 21 al 31 de marzo. Amigos, vean qué chulada de cuadro, ¿no? Esto va a estar de rechupete, mis queridos amigos. Pero déjenles cuento que va a haber plantas, va a haber pláticas, va a haber absolutamente todo. Y si tú quieres adentrarte en la naturaleza, vean las orquídeas así como se dan de forma natural. Y si tú, hay una sorpresa para ustedes. Hay algo que se llama senderos. Y hoy tenemos a la representante de senderos. Cuéntanos, ¿qué senderos? ¿Qué vamos a encontrar por allá? Hola, mi nombre es muy bien y seguro que yo represento a todo el sendero y también a la parte de Coatepec, a todos los cuatepecanos. Y ahora estamos muy contentos de recibirlos porque ya tenemos todo listo. Ya nada, estamos esperando a que den el primer paso y lleguen a Coatepec. Todos los hoteles están listos. Por allá dentro de los restaurantes también. Vamos a tener recorreros súper bonitos. Donde ustedes van a poder conocer toda la historia de Coatepec, del café y demás. Aparte te vas a entrar en la magia de las orquídeas, que sin duda alguna te va a encantar. Así que te esperamos porque no te puedes perder este bonito evento. Del 21 al 31 de marzo, en la imagen te estamos poniendo. Si tú eres poblano, puedes salir desde la capo, te llevan hasta la puerta del evento prácticamente y te regresan a tu casita. En senderos puedes hacer un recorrido por el bosque, la parte del bosque lujoso que es precioso. Coatepec, la capital de las orquídeas, con un binomio perfecto. Orquídeas y café, wow. Amigos, no se lo pueden perder del 21 al 31 de marzo. Los esperamos. Toda una fiesta y allá nos esperamos. Por allá nos vemos, claro.